Sigue creciendo la violencia electoral en México a dos días del arranque de la campaña presidencial. Miguel Ángel Zavala y Armando Pérez Luna, candidatos de Morena y PAN en Michoacán, fueron asesinados mientras que el candidato del PRI a la alcaldía de Taxco, Omar Jalil Flores, se fue atacado en el estado de Guerrero. En México, Joely Ramírez tiene el reporte a esta hora. Joely, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, en 72 horas comenzará oficialmente la campaña presidencial en territorio mexicano y se siguen sumando hechos violentos. En particular, este parque, como bien mencionas, se registró en Michoacán y en Guerrero. Estados afectados particularmente por la violencia electoral, donde diferentes candidatos de diferentes partidos han sido secuestrados o han sido, por desgracia, ultimados. Es parte de la información previo a este arranque de una jornada que ya desde ahora se prevé que será muy violenta. Escuchemos. A los que aspiran a cargos de elección popular, que no busquen, porque es luego Vox Populi, que para ganar una elección, cosa que es falsa, hay que pedirle permiso a algún maloso, porque terminan secuestrados, extorsionados. Dos precandidatos a alcalde de distintos partidos asesinados en la misma ciudad, Marabatío. El mismo día, el gobierno de Michoacán y el de la República ausentes, la familia abandonadas a su suerte y en manos de criminales. El país entregado al crimen organizado, mi solidaridad con la familia de las víctimas. Y luego se quejan de las tendencias. Y bueno, como parte de esta información, decirte que Claudia Sheinbaum va a hacer su arranque de campaña en Ciudad de México, mientras que Xochitl Gálvez lo hará en Fresnillo, uno de los municipios más violentos en territorio mexicano. Jorge Alérez Máines, por su parte, lo hará desde Monterrey, Nuevo León. Todas y todos al Zócalo este viernes para arrancar con mucha alegría y entusiasmo nuestra campaña presidencial. Vamos a construir todas y todos juntos el segundo piso de esta transformación. Voy a arrancar a las 12 de la noche en Fresnillo, Zacatecas, que es el municipio donde la gente tiene más miedo de todo el país. El 97 por ciento de la gente que vive en Fresnillo siente miedo. Y vamos a arrancar ahí a las 12 de la noche, mandando un gran mensaje de esperanza a todos los mexicanos de que va a terminar esta larga noche de violencia, porque nosotros sí vamos a enfrentar a los delincuentes y no vamos a abandonar a la gente de Fresnillo a su suerte. Y es así como México se prepara para la jornada electoral más grande de la historia. Más de 20 mil cargos de elección popular estarán en juego, además de las nueve entidades, y por supuesto la presidencia de la República. Por ahora es la información. Volvemos con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Buena tarde para ti, Joely, en la capital mexicana. Hasta pronto. Y para desarrollar este tema, quiero saludar en Ciudad de México a Roxana Juárez Parra. Es consultora senior de la firma Southern Balls. Además, egresada de la academia del FBI. También fue directora de la unidad especializada en terrorismo, acopio y tráfico de armas de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada. Bienvenida a NTN24. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Buena tarde. A falta de pocos días, a par el inicio de la campaña como tal, en México asesinaron a dos candidatos a la alcaldía en el estado de Michoacán. Comencemos por hablar sobre el contexto en que se dan estos crímenes. Mira, desde el 2021 que se veía bastante preocupante esta situación, o sea, las últimas elecciones que tuvo México importantes, más o menos entre septiembre del 2020 y el 6 de junio del 2021 ya habían 239 incidentes de violencia política, de los cuales en estos incidentes hubo 299 víctimas, 179 fallecieron y el resto resultaron con heridas. De este universo de personas que sufrieron algún tipo de violencia, 36 eran aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. Ahora, bueno, ahora está bastante complicado esto, porque estamos hablando de que violencia política es contra presidentes municipales, no solamente sobre contra candidatos, a mí me parece que estos asesinatos son el resultado de una serie de una descomposición, digamos, no solamente en términos de seguridad ciudadana, sino que además la autoridad está dejando de tener cierta relevancia como personajes que fueron elegidos electoralmente. Por ejemplo, Data Cívica y el CIDE, el Centro de Estudios de Investigación y Docencia Económica de México, hicieron un análisis al respecto y ellos encontraron en estas investigaciones que entre 2018 hasta el 31 de enero del 2024 había México reportado 1.666 incidentes de violencia dirigidos contra figuras políticas, esto es gobernadores, presidentes municipales, cualquier tipo de autoridad en los 3 millones de gobiernos. El problema es que esto va en aumento, porque, por ejemplo, en 2022 se documentaron 486 casos, en 2023, ergo, un año antes de un año electoral muy importante, se registraron 574 eventos violentos, y ahora apenas estamos en febrero y ya reportamos más de 10. Los estados más afectados son Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, que ellos tienen, integran 38.4% de estos incidentes violentos contra personalidades políticas. Estamos hablando de que Guerrero es un estado que, le recordaremos al auditorio, acaba de padecer un huracán, pero además con grandes disputas entre la delincuencia organizada. Guanajuato ha estado en el centro del monitor de ustedes, los periodistas, porque ha presentado una cantidad de muertes, asesinatos a policías, explosivos, etc. Y no olvidemos que ahí es en donde estaba este cártel, bueno, ahí opera el cártel de Santa Rosa de Lima, que no es un cártel, pero es una organización delictiva que ha hecho su fortuna con el robo de combustible. Está Veracruz, que es un estado que cubre gran parte de la zona del Golfo de México, es decir, tiene una situación muy estratégica, digamos, para el crimen organizado, y además está Colinda con Tamaulipas, que ya es un estado que tiene frontera con los Estados Unidos. Ha sido el paso de trasiego de drogas por muchos, muchos, bueno, ya por décadas. Y está Oaxaca, que es un estado que es más bien tiene una conflictividad muy seria social hasta ahora. Pero estamos hablando de que el tema de las autoridades está absolutamente diluido. Ahora, desde ese catastrófico 2021, lo único que ha cambiado son las cifras. No se puede normalizar la violencia electoral, no podemos minimizar el asesinato de líderes políticos en México. Sí, tienes toda la razón, tienes mucha razón, se ha incrementado esto. Pero además, fíjate lo desesperanzador que es en este periodo presidencial. Mira, te doy unas cifras del latinobarómetro, que es una institución en ofrecernos un termómetro de lo que está pasando en términos de seguridad, entre otras cosas. Mira, por ejemplo, en México, en el último latinobarómetro publicado, en esta pregunta que se le hace a la población sobre si el crimen está efectivamente controlado, México está de 140 países a nivel internacional, estamos en el lugar 139. O sea, estamos en el penúltimo lugar. Y en la región, estamos igualmente de 32 países de la región, estamos en el lugar 31. En términos de justicia, bueno, tú sabes muy bien que en México tenemos el 98% de impunidad, porque son casos que no se resuelven, no se reportan, y la cifra negra es altísima. En materia de justicia, también por el mismo latinobarómetro, México ocupa de 140 países, el lugar 128, y a nivel regional el 30 de 31. Veraderamente, son cifras alarmantes cuando estamos hablando de que ahora, en este año, vamos a tener elecciones muy importantes y que están atentando contra, y que el crimen ya atenta contra nuestra democracia, porque no hay ningún control. Te voy a platicar algo que es ya parte de la historia de este país en términos de violencia política. En el 2012, desde el 2012 hay una preocupación creciente por parte de los candidatos, de los diputados, de todas estas figuras políticas, respecto a su seguridad, porque han recibido amenazas, porque ya desde entonces habían sufrido algún tipo de violencia. Fíjate que en esa época, cuando todavía existía la Policía Federal, esta equivalente a Policía Nacional en Colombia, lo que pasó es que había tal preocupación, que hicieron una serie de reuniones para ver qué iban a hacer, cómo lo iban a resolver. Entonces decidieron que como no tenían, no habían todos los recursos del mundo, había que hacer un diagnóstico muy claro de cuáles eran los estados con mayor criminalidad. En esa época todavía podías hacer un poco una diferencia entre los que más tenían y los que no. Aquí ahora estamos hablando de una territorialidad blatante por parte de las organizaciones delictivas. Es diferente. Entonces decidieron que iban a denominar como A los estados que no tenían gran problemática, AA, los que tenían mediana y AAA. No habrá tiempo para platicar de toda la metodología, pero hicieron una especie de denominación, digamos, de cada uno de estos para ver a cuáles les dedicaban mayores recursos. Tú sabes que los recursos para hacer protección a personajes son carísimos. Estamos hablando de gente muy bien entrenada, de armamento, de vehículos blindados y de una serie de logística, que todo eso cuesta muchísimo dinero. Y ahora ha crecido el problema. Después decidieron hacer esto, decidieron poner algunos efectivos de Policía Federal que tenían entrenamiento en este sentido, en protección de personas, etc. Y ahora lo que hicieron es que en esta misma lógica, pero ahora con la Guardia Nacional, ya ves que desapareció la Policía Federal y se creó la Guardia Nacional, ahora con la impulsada, la subcreación por militares. Se hizo lo mismo, nada más que ahora solamente se le cambió la denominación a Poca, Mediana, etc. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que tenemos ya desbordada la criminalidad, ya no alcanza el dinero. Yo no veo los recursos de dónde se van a sacar para este tipo de cosas. Y menos aún los recursos humanos, porque estamos hablando de un cuerpo policial militar, pero reciente creación. Entonces yo no sé cómo se va a organizar esto. Yo no sé si él era dispuesto a invertir en seguridad privada para proteger a estas personas. Me entiendo. Un factor común que yo veo aquí en los crímenes políticos en Latinoamérica es el narcotráfico. Si remontamos a la Colombia de los 80, de los 90, los carteles se fueron los responsables de asesinatos de políticos, como el caso de Luis Carlos Galán, candidato presidencial. Veíamos el año pasado el asesinato en Ecuador de otro candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Y por lo menos en Colombia, esa época violenta dejó la Unidad Nacional de Protección de Víctimas. ¿Por qué en México falla el Estado en esa protección de personas, de líderes políticos vulnerables? Pues el problema es este, que haciendo un recuento de cómo se ha agravado el problema, y sobre todo, a diferencia del 2012, el problema es que en donde conoces muy bien el trasiego de drogas, muchas veces es un trasiego que en aquel entonces la población civil realmente ni se enteraba. se enteraba porque había habido un aseguramiento, pero ahora el problema es que de pronto hubo menos cocaína o menos trasiego y más delincuentes. Todas estas personas, todas estas expolicías, todas estas personas que de alguna manera estuvieron involucradas en este tipo de criminalidad, en medio de además de estos cambios políticos, campañas, estas componendas, pero en donde nadie quiso invertir en un tema de largo plazo, que es la seguridad. Es que la seguridad debe de trascender a periodos presidenciales, periodos municipales, periodos del que sea, y en eso nadie ha querido invertir. Entonces ahora nos vemos frente al dilema que mencionas muy bien acerca de, y ahora quién nos va a ayudar. Mira, de entrada, el presidente actual, lo que hizo fue, él contaba con una protección del Estado Mayor Presidencial, que es un grupo de militares perfectamente entrenados, era un cuerpo especializado, que tenían especialistas en bombas, tenían binomios caninos, tenían una serie, eran multitaskos estos tipos. Bueno, pues lo primero que hizo el presidente, yo pienso que más con un resentimiento ideológico, fue eliminar ese cuerpo de militares que aún, aunque de todas formas ocupan las jornadas de los militares, se acompañan militares, ya no hacen un reto público más que en las órdenes militares, de todas formas, haber roto esta dinámica de esta organización militar, creo yo que le restó mucho a la seguridad de este tipo de personalidades. ¿Por qué? Porque ellos, cuando había una visita, por ejemplo, en México, de algún mandatario extranjero, ellos eran los que se encarnaban de la seguridad, ellos coordinaban. El presidente o cualquier personaje importante a nivel nacional viajaba a un Estado, ellos iban en avanzada, ellos eran los primeros que se enteraban de cuál era la situación, cuál era el ambiente del lugar. Ya no existen, ya ni siquiera existen, quizá para hacer un entrenamiento para adelante de los nuevos policías, yo no sé cómo lo estén haciendo. El problema es que volver a armar estos cuerpos, tú sabes que lleva mucho tiempo y lleva dinero, ahora me parece que se restó a la hora de desaparecer la Policía Federal, no retomar este tipo de brazos que tenían de protección. Entonces, yo no sé cómo lo van a hacer, yo creo que la única manera, a ver, y si me preguntaran, la única manera es echar mano de los organismos de seguridad privada, qué horror está diciendo yo esto, pero pudieran organizar a este tipo de institutos de empresas y que hagan la mejor y pagarles para que hagan este tipo de protección. Yo no estoy viendo que se esté haciendo, que se tenga una estrategia hasta el momento, por más que he leído la pregunta. Permítame una consulta más, para finalizar, ¿cree usted que arreciará la violencia política en los próximos meses en México? Sí, a mí lo que más me preocupa es que además de los actores políticos, inhiba la participación electoral. Yo creo que eso va a ser muy, muy, va a ser nefasto. Porque si uno, a ver, en cuestiones políticas todos sabemos que hay algunos candidatos que logran ganar por el abstencionismo. Digo, Hugo Chávez ganó porque los venezolanos no fueron a votar, solamente fueron a votar treinta y tantos por ciento. No fue a votar toda la población. Entonces, si esta violencia, además de quitarnos la libertad a los ciudadanos, de circular por las calles, de reunirnos en las plazas públicas, significa que nos va a quitar las ganas de votar porque vamos a tener miedo, eso me parece que es lo más grave de todo este proceso. Quiero agradecer por estos minutos a Roxana Juárez Parra. Será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hoy en la tarde de NTN24. Al contrario, gracias por la invitación. Y un saludo para tu auditor.